Hola a todos inversores, yo soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com Josep Colina, director de análisis de la revista Inversión, nuestro faro en los mercados, muy bienvenido, un saludo amigo, ¿cómo estamos? Muy bien Pep, una semana más aquí preparados Una semana más preparados para seguir los mercados Y yo sé que siempre están muy interesantes, siempre, siempre nos pilla este podcast con los mercados en plena ebullición Hay que empezar con el IBEX 35, que ya comentaste tú la semana pasada que estaba ahí mirando con ojitos a los 10.500 puntos Y bueno, pues una vez más tu previsión ha sido acertada y lo tenemos por encima de los 10.500, incluso ya rozando los 10.600 Colina Hemos dado un pasito más y a ver un poco ahora cómo están las perspectivas del selectivo español ¿Qué podemos esperar? Bueno, efectivamente comentábamos hace unos pocos días que estábamos viendo una estructura de posible continuación Y bueno, pues se ha acabado materializando y vamos a ver en el gráfico las perspectivas que tenemos Realmente no hay mucho secreto ahí Blue Chips tirando bastante de forma importante Cada vez se ha apuntado al carro telefónica, Inditex con los resultados Y evidentemente todo el sector bancario que tenemos a varios de sus componentes Marcando máximos históricos y evidentemente pues el peso que tiene esto en el selectivo Pues ha permitido que estemos marcando pues que hayamos tocado ya los 10.600 puntos Nuestra primera referencia que marcábamos teníamos el rango de siguiente Lo teníamos entre los 10.500 y 10.800 Ahora evidentemente pues ya tenemos la banda alta de ese rango que buscábamos en la zona de los 10.800 Y si comprimimos un poco el gráfico, vale, pues a ver dónde tenemos la referencia Que sería, bueno, pues una proyección de resistencia antigua que tenemos Sin olvidarnos que si completa toda la estructura de continuación que ha estado consolidando Durante tres meses prácticamente de diciembre pues hasta este mes de a mediados de febrero Casi principios de marzo, pues si completa todo el objetivo que tiene presente Pues nos sigue dando un patrón en los 11.500 puntos Que sería la referencia que tenemos en principio prevista para lo que puede ser este año Que también es una proyección cerca de una zona de techos del canal Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, evidentemente pues otro intento de subida Lo lógico sería que hubiera una consolidación en torno a estos niveles Entre los 10.600 y 10.800 podemos tener una nueva consolidación Si, pues en Estados Unidos y el resto de índices pues también se lo toman Pero bueno, hay que constatar de momento que la fortaleza en Europa es considerable El DAX ha hecho nuevos máximos históricos De hecho, si miráramos el IBEX 35 en retorno total También ha marcado nuevos máximos históricos O sea, eso no hay que perderlo No hay que olvidarlo, efectivamente Si comparamos índices de forma correcta como el DAX y el IBEX Y el IBEX con retorno con dividendos Pues realmente pues estarían los dos marcando máximos absolutos También el Eurostox atacado a la zona de los 5.000 Con lo cual, bueno, pues las bolsas siguen manteniendo esa fortaleza Bueno, Corina, nos quedamos con que el fondo del mercado es bueno A pesar de que acaba de venir el BCE y acaba de un poco también retrasar las expectativas de rebajas de tipos Parece que la inflación preocupa, pero ya no sé si preocupa con la boca pequeña O es el mensaje típico de cautela que mandan todos los bancos centrales No sé, Corina, no sé cómo encaja el BCE en todo esto Bueno, pues encaja en que hay voces en el BCE Hoy mismo se han oído declaraciones de uno de los banqueros centrales Que estaba diciendo que esperaba haber dos subidas Dos bajadas, perdón, dos bajadas de tipos antes de vacaciones Si esto es así, las reuniones de junio y de julio Pues se deberían poner mucho las pilas para eso Hay incluso quien ha hablado de abril, lo que me parece un poco todavía apresurado Salvo que las cifras sigan mostrando eso Porque tenemos la doble pugna, ¿no? Una, la inflación, que sí que puede ser que en este último tramo Le pueda costar algo de bajar Pero sabemos que en estos primeros meses del año Es normal que tengamos estos pequeños repuntes Por los ajustes de precios que hay en muchos servicios Pero también es cierto que los datos macroeconómicos De lo que respecta al crecimiento económico Pues siguen deteriorándose a marchas relativamente forzadas Y si acabamos provocando una recesión Pues evidentemente va a costar mucho Lo van a penalizar mucho los mercados Bueno, Josep, habrá que estar atentos a todos estos detalles que comentas De momento nos quedamos con la buena marcha del IBEX 35 Que sin duda, como ya has dicho Es producto del comportamiento de los pesos pesados De los blue chips Y entre ellos esta semana Inditex Que ha presentado unos resultados de récord Con un dividendo por acción de 1,54 euros El mayor de su historia El mercado le premió con alza del 7% Ya dijiste tú, ahora dos o tres semanas Que el valor apuntaba a 43, 44 euros Incluso 45 Ahí lo tenemos ya De nuevo otra previsión acertada, Codina Y ahora, ¿qué hay que esperar de Inditex Después de este subido en que se ha pegado? Bueno, aparte de las pullitas De los que podemos de siempre Que van a decir Con esa subida del dividendo Que Don Amancio se embolsa 2.850 millones Pero es para Amancio Ortega Y para millones de ahorradores Que son activistas Y para el resto Sí, sí Lo que pasa es que él es el que se lleva La parte del león Pero bueno, ciertamente Vamos a ver el gráfico también Vemos cómo el valor sigue dentro De una tendencia alcista impecable Tenemos la proyección mayor Si va a buscar la zona de techos del canal Después de esta ruptura Pues en el nivel de los 48 euros Sería nuestra siguiente referencia Tras haber tocado ya Hoy la zona de los 45 Evidentemente, pues aquí dejo un hueco Que en este momento Pues la zona de los 42 Pasa a quedar como soporte Si tiene que hacer retesteos O consolidaciones Sería interesante Que no se situara por debajo De este nivel Pero lo que sí es cierto Es que esas referencias Le pueden costar Porque realmente las cuentas Han sido espectaculares El tema es Qué margen de mejora Le queda a esas cuentas Las va a poder mantener o no Bueno, pues eso es lo que Habrá que ir viendo Y el mercado Pues lo premiará En la medida De que pueda cumplir Con las previsiones Y con las expectativas Que ha dejado Que realmente son muy altas Pero un 7% Que se metió Con los resultados Inditex Es mucho Codina Para una compañía Como Inditex Es mucho Sí, sí No, no, no Es de los Si repasamos la historia Es de las subidas Mayores Que ha podido acumular En una única sesión Pero es que bueno Realmente La cifra será muy buena Sí, sí Y sobre todo El impacto que tiene Pues ese incremento Del dividendo Una compañía Que aparte de la revalorización Que tienes en precios Sigue retribuyendo De forma generosa A sus accionistas Bueno Pues vamos con otra compañía Que seguimos muy de cerca Codina IAG Moody's Acaba de Colocar toda su deuda Todos sus bonos En revisión Para posible subida Ve muchos brotes verdes Moody's Sobre todo Por lo que a ellos Les importa Que es por el lado Del crédito Del balance Y bueno Lo que estamos deseando Es que IAG Rompa una de los dos euros Codina Que parece que no Que no hay manera Vamos De derribarlos Ni con pico Ni con palas Ni con nada Ni con martillo Pilón Bueno Vamos a ver el gráfico Veremos que no nos cambia De momento El panorama Que teníamos Respecto a Los últimos análisis Que habíamos efectuado El valor sigue atascado Ahí Lo tenemos viendo Pues como tenemos A todas las medias Prácticamente Pues en un rango Muy muy estrecho Marcando la Absoluta laterialidad Del valor Es necesario Que rompa En primer nivel La zona de los 1.85 Y después Ya también Los 1.90 Que son niveles En donde Se ha atascado En anteriores Intentos de rebote Y finalmente Pues como bien dices El nivel De los 2 euros Que es el clave Para poder Cambiar la estructura Alcista A medio Largo plazo De momento Seguimos en este Rango lateral La clave También por la parte De abajo Sería que no perdiera El nivel De los 1.65 1.60 Que bueno En tanto se mueve ahí Pues se seguirá El lateral Pero sin más Sin mayor medida Bueno Otro de los grandes valores Que han impulsado Alibes Codina Es BBVA En BBVA Yo no sé Si la tendencia Será tan alcista Como con Invites Pero deben ir de la mano Porque el gráfico Desde luego Es de los que Arrojan Muy buenas sensaciones Y que además El banco Lo está haciendo Francamente bien Está cosechando Buenas opiniones De analistas De inversores Y eso se está viendo Respaldado Por una entrada De flujos De fondos En la entidad Que están impulsando Las acciones Codina Efectivamente Si vemos también En el gráfico Vamos a ver Que la tendencia Es completamente alcista Tenemos todas las medias Ordenadas perfectamente Las 50 Las de 100 Las de 200 Todas con pendiente Positiva Y acelerando El valor está En condición Bueno De subida libre Prácticamente Aunque hoy Quizás Necesite Tomarse un respiro Porque ya El avance Que lleva Pues está Está siendo Nuevamente Muy considerable Desde que Superó la zona De los 8.75 Prácticamente Ha tenido Un pequeño respiro Cuando ha llegado A la zona De los 9.50 Y ya decíamos Que después Teníamos como Siguiente referencia Primero los 10 euros Que ya los ha superado Y ahora tenemos Los 10.50 Como pendientes Que los puede alcanzar O realmente Puede necesitar Una consolidación Con retesteos Sobre esta zona Entre los 10.9.75 Que no debería perder Para conseguir De forma rápida Alcanzar esa zona De los 10.50 De hecho El valor Podría tener Incluso Mayores Correcciones Hasta Hasta la zona Prácticamente De los 8.75 Y seguiríamos Sin tener Sin poner en riesgo La tendencia alcista O sea De fondo El valor Está fuerte Josep Podemos pensar Que esos 10.50 euros Los va a atacar Otra cosa Es lo que pase Que quizás Ahí haya más choque Entre la oferta Y la demanda Pero esos 10.50 Con la inercia Que lleva Si los puede atacar Con cierta probabilidad De éxito Perfectamente Perfectamente Si no Vamos con La dinámica actual El momento Es fuerte Para el valor Evidentemente Si es verdad Que lleva Pues si contamos Ahora Pues casi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Casi 12 Sesiones consecutivas Mostrando Avances También es verdad Que puede necesitar Un respiro Antes de acabarlos De atacar Pero vamos Estará ahí El nivel Y seguramente Pues lo va Lo va a conseguir Es bueno para el valor Y generar Para todos los bancos Como comentábamos antes Efectivamente Todos los bancos Tenemos también Por ejemplo CaixaBank Que también está En zona de De máximos históricos Sí, sí Bank Inter También está rompiendo La lanza Y eso que tenía Pues sus Sus problemillas El Sabadell También se ha vuelto A animar El propio Santander Está intentando Recer la zona De los 4 euros Con lo cual En principio Pues eso es todo Lo que realmente Está impulsando A la bolsa española Eh Qué diferencia Codina ¿Verdad? Esto que estamos Viendo con los bancos Como hace justo un año Que estaban Con todos los problemas Del Silicon Valley Bank Que empezaban Ya Estábamos acongojados Y al final Todo esto La resaca Se llevó por delante A Credit Suisse Estábamos que no nos cabía La camisa en el cuerpo Qué diferencia De entorno ¿Verdad? Codina como cambia Un ejercicio a otro En realidad Efectivamente O sea Es precisamente Estallada en marzo La crisis De Silicon Valley Bank Hace exactamente Un año 12 meses Lo podemos ver En el propio gráfico Del BBV Lo que supuso Precisamente El estallido Y el valor Venía pues Estando en zona De los 7 euros Marcando máximos También una trayectoria De inicio de año También ya Desde julio Prácticamente Estaba esa subida Y tuvimos una caída Importante Que sí que es verdad Que el valor Simplemente lo único Que aprovechó Para consolidar Y tener esta ruptura triangular Y ha sido salir De esos niveles Y continuar con la marcha De hecho era un factor Que era externo A él Ahora seguimos teniendo Hemos visto Que hay algún problema En algún banco alemán Con el tema De los préstamos inmobiliarios Que a la fin y a la posta Es también lo que está ahí Pues en el run run De los bancos En Estados Unidos Y bueno Sustos podemos tener Y ya vemos Pero es cierto Que las cuentas del valor Son muy sólidas Y su trayectoria De momento Pues así lo está reflejado Es un ejemplo De que por mucho Que ha recibido la tormenta Siempre la maina Siempre sale el sol Siempre hay una segunda oportunidad A ver qué pasa Con Telefónica Josep Telefónica va Poco a poco Hay como Como decís en Barcelona Ahí Chino Chano Parece que va escalando ¿No? Y está cerquita De los cuatro euros Pero no acaba de decirse Josep Efectivamente Si ponemos Vemos otra vez En el gráfico En este caso Pues del valor Que lo he sacado Pues más a largo plazo Vemos Primero Esta gran zona de atasco El lateral que tiene Que es cierto Que tiene un cierto sesgo positivo Pero De la manera Que ampliamos Es que necesitamos Que realmente Supere La zona De los 3,95 5,4 euros Para volver a tener Un nuevo impulso Que vaya a buscar La zona de máximos Que ya nos Que nos alcanzaba En abril y julio Del 2022 En torno a los 4,40 Que sería el objetivo Que nos marcaríamos Pues eso equivale Es un 10% De subida Si consigue Si consigue realmente romperlo Si no Mantendremos el atasco Que de momento Estamos viendo Que como las medias Están intentando Coger un poco De pendiente Y apuntar A esa posible salida Pero si no Si se queda atascado Ahí Pues bueno Pues tocará moverse Otra vez Entre Que no Vigilar Que no pierda La zona De los 3,50 Realmente Las expectativas El problema Estamos viendo Es que no consigue Romper esos máximos Los mínimos En esta última fase Sí que están siendo Crecientes Pero los máximos No Y ahí pues nos demuestra Que para que una tendencia La definición ortodoxa De tendencia alcista Son mínimos crecientes Pero También máximos crecientes Si no Pues estamos un poco En En rango Estaremos atentos A lo que nos comentas Corina Y ahora toca ver Si no Si con el siguiente gráfico Que vas a poner No se nos hiela la sangre Y Y no es otro Que Grifols Corina Que está como una montaña rusa Hoy publicamos En Finatas.com Que están los analistas Super polarizados Super divididos Unos ven las acciones En 27 euros Otros en 7 Otros creen que no hay Problemas de ningún tipo Otros ven En el apocalipsis Hay un lío monumental La gente no sabe Muy bien qué hacer Todos esperando A CMNV No sé Corina A ver Como te digo A ver si no se nos hiela La sangre Con Grifols Bueno Pues el tema estaba Veíamos Comentábamos la última vez Que había opciones De rebote Y para plantearnos Una entrada Que podía ser De corto plazo Debía superar la zona De forma consistente El nivel de los 8 euros Realmente lo hizo Y se nos fue A los 9 Pero en un Pim pam Es decir El problema que tenemos Es intentar pillar Este tipo de operaciones O estás haciendo Delante de la pantalla Las olas de mercado Es imposible Realmente intentar Coger esos Esos movimientos Y ahora lo tenemos Otra vez Pues que está perdiendo Otra vez la zona De los 8 euros Por debajo Es decir Mantiene este nivel De inestabilidad Aquí la clave Ahora donde vamos A tener Bueno pues Que no vuelva A situarse otra vez Por debajo De los 7 euros Si está ahí Haciendo una estructura De consolidación Pues bueno Pues para los Más conservadores Para los inversores Más conservadores En este caso Ya esperaría Una ruptura De los 9 euros Para intentar Hilar más fino Para buscar otra vez El rango corto Pues hasta la zona De los 12 euros Donde tiene el primer nivel De resistencia En el juego Que dejó Tras el primer informe De Gozan Y ahí pues bueno Pues ya veríamos A ver qué es lo que Que es lo que ocurre Y de momento Pues si vuelve otra vez A plantearse la zona De los 7 Tendríamos que ver Un patrón muy claro De vela Para poder De alguna forma Entrar más Más por debajo Y eso sí Pues con el stop Ajustado a los niveles De los mínimos previos Que hemos visto Que ya están Bastante también Que son bastante bajos Porque se fue a buscar La zona de los 640 637 exactamente Por ahora Codina Entiendo que los 8 euros Es importante Que no se aleje Por debajo Para intentar Tener alguna opción ¿No? Exactamente Y que intente consolidarse Por encima de ese nivel Que demuestre Que ese puede ser Un soporte Que puede ser fiable A medio plazo Y a partir de ahí Pues bueno Pues activar la entrada Ya digo A partir de los 9 euros Bien Sería ahora más conservador Que antes visto Los movimientos Tan volátiles Que está teniendo Con publicaciones De informes Un día sí Otro no Y a la espera De como bien has dicho De la CNMV Bien Codina Pues vamos a ir rematando Ya dejamos la bolsa española Damos el salto A Wall Street Con un valor Que está Muy de moda Lleva un tiempo Muy de moda Pero ahora sobre todo Más por el tema De la inteligencia artificial Se habla de que puede haber Una burbuja Puede que no No está muy claro Pero es envidia Envidia Al que los analistas De Bank of America Acaban de colocar Un precio objetivo De 1200 dólares Que parece estratosférico Pero Pero no sé Si es posible o no Codina A ver como Como lo ves tú Es perfectamente Alcanzable Es decir Estamos hablando De un valor De una compañía Que tiene El 75% De cuota de mercado Y con unos márgenes Que pueden oscilar En torno al 30% Si es capaz De a futuro Mantener esta Esta situación El valor puede continuar Subiendo Que ahora realmente Pues ha llegado A los niveles Tiene vértigo Al constituarse En la zona De los mil dólares Pues evidentemente Pues está claro Que ahí le puede Le puede costar Que puede también Que hay mucha gente Que está hablando Que puede estar en burbuja Y que puede estar Con valoraciones No adecuadas Evidentemente Si El mercado lo que hace Es descontar expectativas Si el valor Consigue mantener Esas expectativas De tener Esa cuota de mercado Y mantener Esos márgenes Pues evidentemente Puede llegar Incluso más Más arriba De lo que ha Pronosticado Bank of America Antes de que Se vea sometido A una corrección Realmente Importante Ahora bien Tenemos que ser conscientes Por ejemplo Que ha pasado Ya en Por ejemplo En la crisis De las De las Punto com También había Una compañía Que lideraba Parecía que En el tema Internet Se iba a comer El mundo Que era Cisco Que era una Gran compañía Que estaba Precisamente En una situación Muy similar A la de NVIDIA Pero que pasó Que con el auge Pues muchas compañías Han apuntado Al negocio Y al ser Un negocio Atractivo Eso genera Competencias Y no eres capaz De defenderte De eso Pues automáticamente El mercado Te ajustará Las valoraciones También habría Que ser un poco Prudentes En los niveles Actuales Porque vamos A ver La capitalización En estos momentos De aproximadamente De NVIDIA Está en los 2.300 millones Apple tiene Serán billones 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 De dólares Sí Billones Americanos Con los 200 La echamos Alives Ahí Sí Exacto Correcto Serán billones Exactamente Pero para Tengamos una referencia Por ejemplo Apple está capitalizando En dos Y eso lleva unos días Corrigiendo En 2,6 Billones De dólares Es decir Hay muy poca diferencia De capitalización Pero si en cambio Comparamos Los beneficios Que saca NVIDIA Y Apple Pues vemos que NVIDIA solo saca 29.700 millones Aproximadamente De 29.760 millones De dólares De beneficio Y Apple está En los 100.000 millones De beneficio Con lo cual Probablemente Algo De expectativas También De ahí También está Y a nivel De por ejemplo De ventas Las ventas De NVIDIA Están en torno A los 60.000 Billones Y Apple Está en 385.000 Con lo cual Esa diferencia De capitalización Pues obliga A tener prudencia Lo cual No quiere decir Que no vaya A poder continuar Porque realmente Está en una posición Dominante de mercado Muy brevemente Con NVIDIA Yo sé que Llevamos más de tiempo Danos algún nivel De trading Para ver Para quien quiera Entrar Un nivel De entrada Un soporte Justo ahora Está haciendo Un patrón De un poco De una estructura Si vemos En el gráfico Una estructura Un poco También de consolidación De ese ataque Primero que ha hecho A los 1.000 Ya sabes Que nosotros Somos muchas veces Partidarios De entrar En las rupturas De niveles La anterior Que teníamos Marcada Y de hecho Nuestros suscriptores Pues arrancaron Prácticamente La tienen Arrancada Desde estos niveles Si llevamos una temporada Con ella Yo esperaría ahora Pues que rompiera Máximos Realmente Romper máximos Porque nos permitiría Ajustar Unos stops Correctos Es decir Que fuera a buscarse La zona De los 980 dólares Ahí me ajustaría Un stop Del 10% Más o menos Es decir En torno a los 900 Colocaría Colocaría el stop Y iría a buscar Precisamente Pues ese nivel De los 1.100 1.200 dólares Que va a buscar Bank of America Perfecto Corina Y rematamos Con otra de las Inversiones estrella Del año El bitcoin Que acaba de superar Otra vez Máximos históricos Ahí tienes Tu gráfico Que en este caso Es el de los futuros ¿Verdad? Sí, sí Exactamente Es el gráfico De los futuros Bueno Está en su vida libre O sea De momento No podemos decir Nada Siguiente objetivo Los 75.000 Que está ahí A tocarlo Con lo cual Ya lo puede Lo puede seguir Reventando No tenemos Muchas más Muchas más Proyecciones Posibles Hacer Después que superó Sí que es interesante Es que ahora La zona De los 70.000 Debería estar Actuando Como Como primer Soporte A corrección ¿Vale? Pero ya sabemos La volatilidad Que tenemos Yo entiendo Que el tema Del halving Ya tiene que estar Incorporado En el precio Porque es algo Que es conocido El problema Es que No te creas No te creas Coina Hoy leía En la prensa Estadounidense Algunos compañeros Un buen reportaje Que hablaban De con Con la cantidad De dinero Que ha entrado En estos meses En el bitcoin Es posible Ver hasta Un movimiento Parabólico Es decir Un movimiento Parabólico De estos que se alejan Hacia el infinito Es que a mí me cuesta Verlo Pero Hay analistas Que hasta se lo están Pensando ya En ver un movimiento Parabólico Me parece Quizás ser demasiado Optimistas Pero Así está El estado De optimismo Con el bitcoin Déjame una cosa Si pongo el bitcoin En escala logarítmica Para verlo así Realmente Si vemos la estructura Ya la empieza a montar Es decir Que sí que es posible Ver ese Movimiento Parabólico De movimiento En el valor Sí, sí No es descartable El tema es claro Aquí por ejemplo Los inversores europeos Las seguimos viendo Venir Hasta que no aprueben Los ETN O que domicilien Estos fondos En Luxemburgo Y podamos tener acceso Pues de momento Sabemos venir Ahora que esperar Bueno, Josep Pues nada Como siempre Agradecerte Todos tus análisis Tu visión del mercado Y Desplazarte A A una próxima ocasión De los hechos relevantes De finanzas.com Un saludo amigo Hasta luego Y a vosotros Inversores Inversores Por supuesto Agradeceros Vuestra atención Desearos Buenas inversiones Y lo mismo Que a Corina Os vemos En un próximo episodio De los hechos relevantes De finanzas.com Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Ajax Un saludo a todos Querida